Bueno, ya disfrutamos de su música, ahora llega para una charla en el escritorio conmigo, Thalía. ¡Gracias, mi vida! ¿Me acompañas? A ver, venga, yo me agarro de ti. Bueno. Agárrate todo lo que quieras. ¿Todo? Sí, sí, todo lo que quieras. ¿Pero aquí, ante millones de personas? Por supuesto que sí. ¿Quieres ver mi amor a la mexicana? Exacto. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estás, Thalía? Bien, cariño. Muy emocionada de estar en mi casa, porque Argentina me trata así, como mi gran hogar. Soy parte de la familia argentina, me he metido a sus hogares con todas las novelas, con mi música. Es verdad. Muy contenta presentándoles mi nuevo disco, la canción que canté. Muy linda, muy linda. Vos sos la cara más visible del boom latino. ¿Qué se siente, Thalía? Es importante para mí, como mexicana y como latina, tener la oportunidad de llevar mi música al extranjero, a lugares remotos. Porque gracias a las telenovelas, ¿no?, he abierto esas puertas. Yo me acuerdo de Marimar. Marimar, que ahorita está pasando por acá, la costeñita. Y de alguna manera, pues, esas novelas, la trilogía de Marías fue vista por más de un billón de personas en el mundo. Entonces, me abrió un mercado maravilloso y llegué también con mi música de la mano. Entonces, el ser latina y el poder ir a estos lugares, cantar en español y contagiar, es increíble. ¿Cómo es? Es mágico, de verdad. ¿Cuál es la diferencia de cariño, de afecto, cuando cantás en inglés y cantás en castellano? Bueno, no, es que ahí es dificilísimo, porque tienes que estar preocupado del acento, de la articulación, de cómo decir las cosas bien para que te entiendan en este idioma. Pero me gustan los retos. He cantado en francés, en portugués, en tagalog, para las Filipinas, un disco entero en tagalog. Y ahora en inglés, ese disco que lancé, que gracias a Dios, se fue muy bien en los Estados Unidos, ¿no? Y me abrió Japón, el mercado de Japón. Claro. Entonces, me gusta inspeccionar nuevos horizontes, cariño. Claro, pero, ¿sentís la diferencia del calor? Sí, no, olvídanme, porque, ¿sabes qué pasa? Olvídate, porque... No te olvido, no te olvides. No, nunca me olvides, cariño. Lo que pasa es que estás enfrente del micrófono y obviamente estás enfocado en estos detalles, en vez de cuando estás cantando en tu idioma, simplemente te expresas, ¿no? Y sale todo del corazón. Pero es básico, es rico crecer, es rico permitirse el lujo de cantar diferentes estilos musicales, ¿no? Y diferentes, en diferentes idiomas y, pues, haciendo muchas cosas nuevas, productivas. En toda tu carrera, ¿qué significa el amor? El amor. El amor en general. ¿En general? Pues es lo que mueve todo, ¿no? Yo creo que la música me ha permitido ser compañera de todos los seres, ¿no? De acompañarlos con mis historias, cantarles al oído. Historias de amor, el amor en todos sus colores, ¿no? Desde lo más negro y oscuro del amor hasta lo más rosa y luminoso del amor. Entonces, sí, me gusta de pronto, pues, inspeccionar todo lo que tenga que ver en las letras, acerca de, pues, de las vidas, de la experiencia de los seres humanos. Estás... Estás haciendo... Te vemos a través de la televisión, de las noticias que nos llegan, que estás haciendo continuamente cosas. Continuamente. Continuamente, no dejas de trabajar. Nada, nunca dejo de trabajar. ¿Qué te falta? Eh, soy muy hiperactiva, cariño. Sí. Soy súper hiperactiva, me gusta muchísimo... Se nota, es. Sí, no, no, no. Mi mente la tengo así, siempre tengo que estar ocupada. Tengo, pues, una carrera empresarial que me ha ido de maravilla, estoy muy contenta. ¿Sacaste ropa? Tengo una línea de ropa en los Estados Unidos. Empecé en 500 tiendas, ya estamos en 1500 tiendas en la América. Línea de juniors para jóvenes, mujeres, niñas. Tengo una colección de anteojos, espejolos, que se venden en 80 países. ¡Qué bueno! Tengo una asociación con Hershey's de dulces. Yo tengo todo. Tengo amor, tengo vida, tengo el amor de mi público, tengo todo. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Foy feliz, estoy feliz! ¡Qué bueno! Bueno, ya que tenés una línea de ropa, nosotros te queremos hacer un regalo. ¿Sí? Te queremos hacer un regalo que es especial, que te lo mandamos a hacer con mis hijas, con mi ex-mujer Claudia, porque ahora estoy solo, talía. Solo porque quiere, ¿verdad? Que es una sorpresita para vos. Gracias, a ver, ¿qué dice? Gracias, cariño. ¡Guau! ¡Qué mal está! La mano de Dios. ¡La mano de Dios! ¡Qué belleza! ¡Ay, cariño! ¡Gracias, cariño! Gracias, cariño. Pero a ti no se queda la cosa, porque yo también te tengo un regalo a ti. ¿Sí? Dale. Aquí lo tengo para ti. Y esto es importante, ¿por qué? A ver. Eh... Hecho con todo mi amor. Tu selección es tu patria. Sí, señor. Mi selección es mi México. Ah, sí. Y en este regalo, combino las dos cosas para ti. Ah, bueno. Tu patria y mi patria. ¡Qué bueno! En una playera para ti, cariño. Gracias, amigo. Con todo el amor. Gracias. Gracias. De todos los futbolistas mexicanos, qué bueno eres. Muchas gracias. El ídolo y la inspiración. Quiero mucho a México, de verdad. Te amamos. Y respeto mucho. Te amamos allá. Te amamos muchísimo. Muchas gracias, Talía, de verdad. Gracias. Bueno, Guaquito. La gente quiere seguir llamando para ganarse un auto.